Laudes, miércoles de la decima quinta semana del tiempo ordinario, semana tres del salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Venid, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado, protege mi vida, que soy un fiel tuyo, salva a tu siervo, que confía en ti, tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor. Que a ti te estoy llamando todo el día, alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo, y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú, y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atentan contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo. Salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud. Los lejanos, escuchad lo que he hecho. Los cercanos, reconoced mi fuerza. Temen en Sion los pecadores, y un temblor se apodera de los perversos. ¿Quién de nosotros habitará un fuego devorador? ¿Quién de nosotros habitará una hoguera perpetua? El que procede con justicia y habla con rectitud, y rehúsa el lucro de la opresión. El que sacude la mano rechazando el soborno, y tapa su oído a propuestas sanguinarias. El que cierra los ojos para no ver la maldad. Ese habitará en lo alto. Tendrá su alcázar en un picacho rocoso, con abasto de pan y provisión de agua. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud. Aclamad al Rey y Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad, en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, pictoread, tocad, tocad la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos, con clarines y alzón de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes, al Señor, que llega para regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad al Rey y Señor. Del libro de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Del libro de Job. Respondió Elifaz de Temán. Si alguien se atreviera a hablarte, ¿lo aguantarías? ¿Pero quién puede frenar las palabras? Tú que a tantos dabas lecciones y fortalecías los brazos inertes, que con tus palabras levantabas al que tropezaba y sostenías las rodillas que se doblaban, hoy, que te toca a ti, no aguantas, te turbas. ¿Hoy que todo cae sobre ti? ¿No es tu confianza el temor de Dios y una vida honrada tu esperanza? ¿Recuerdas un inocente que haya perecido? ¿Dónde se ha visto un justo exterminado? Yo he visto a los que haran y siembran maldad y miseria, recogerlas. Sopla Dios, y perecen, su aliento enfurecido los consume. Aunque ruge el león y responde la leona, les arrancan los dientes a los cachorros, muere el león falto de presa, y las crías de la leona se dispersan. Oí furtivamente una palabra, apenas percibí su murmullo, en una visión de pesadilla, cuando el letargo cae sobre el hombre, me sobrecogió un terror, un temblor que estremeció todos mis huesos. Un viento me rozó la cara, se me eriza el vello. Estaba en pie, no lo conocía, sólo una figura ante mis ojos, un silencio, después oí una voz, puede el hombre ser justo frente a Dios, o un mortal ser puro frente a su creador. En sus mismos ángeles descubre faltas, ni aún a sus criados los encuentra fieles, pues, ¿cómo estarán limpios ante su hacedor los que habitan en casas de arcilla, cimentadas en barro? Entre el alba y el ocaso se desmoronan, sin que se advierta, perecen para siempre, les arrancan las cuerdas de la tienda y mueren sin haber aprendido. Palabra de Dios Te alabamos Señor ¿Puede el hombre ser justo frente a Dios, o un mortal ser puro frente a su creador? En sus mismos ángeles descubre faltas, ni aún a sus criados los encuentra fieles. Mira, que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. En sus mismos ángeles descubre faltas, ni aún a sus criados los encuentra fieles. De las confesiones de San Agustín, obispo Señor, ¿dónde te hallé para conocerte? Porque ciertamente no estabas en mi memoria antes que te conociese, ¿dónde te hallé, pues, para conocerte, sino en ti mismo, lo cual estaba muy por encima de mis fuerzas? Pero esto fue independientemente de todo lugar, pues nos apartamos y nos acercamos, y, no obstante, esto se lleva a cabo sin importar el lugar. Oh verdad, tú presides en todas partes a todos los que te consultan y, a un mismo tiempo, respondes a todos los que te interrogan sobre las cosas más diversas. Tú respondes claramente, pero no todos te escuchan con claridad. Todos te consultan sobre lo que quieren, mas no todos oyen siempre lo que quieren. Óptimo servidor tuyo es el que no atiende tanto a oír de ti lo que él quisiera, cuanto a querer aquello que de ti escuchare. Tárdete a mí, hermosura tan antigua y tan nueva, tárdete a mí. Y tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por fuera te buscaba, y, de forme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste, y quebrantaste mi sordera, brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera, exhalaste tu perfume y lo aspiré, y ahora te anhelo, gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti, me tocaste, y deseé con ansia la paz que procede de ti. Cuando yo me adhiera a ti con todo mi ser, ya no habrá más dolor ni trabajo para mí, y mi vida será realmente viva, llena toda de ti. Tú, al que llenas de ti, lo elevas, mas, como yo aún no me he llenado de ti, soy todavía para mí mismo una carga. Contienden mis alegrías, dignas de ser lloradas, con mis tristezas, dignas de ser aplaudidas, y no sé de qué parte está la victoria. ¡Ay de mí, Señor! Ten misericordia de mí. Contienden también mis tristezas malas con mis gozos buenos, y no sé a quién se ha de inclinar el triunfo. ¡Ay de mí, Señor! Ten misericordia de mí. Yo no te oculto mis llagas. Tú eres médico, y yo estoy enfermo. Tú eres misericordioso, y yo soy miserable. ¿Acaso no está el hombre en la tierra cumpliendo un servicio militar? ¿Quién hay que guste de las molestias y trabajos? Tú mandas tolerarlos, no amarlos. Nadie ama lo que tolera, aunque ame el tolerarlo. Porque, aunque goce en tolerarlo, más quisiera, sin embargo, que no hubiese que tolerar. En las cosas adversas deseo las prósperas, en las cosas prósperas temo las adversas. ¿Qué lugar intermedio hay entre estas cosas, en el que la vida humana no sea una lucha? Hay de las prosperidades del mundo, pues están continuamente amenazadas por el temor de que sobrevenga la adversidad y se esfume la alegría. Hay de las adversidades del mundo, una, dos y tres veces, pues están continuamente aguijoneadas por el deseo de la prosperidad, siendo dura la misma adversidad y poniendo en peligro la paciencia. ¿Acaso no está el hombre en la tierra cumpliendo sin interrupción un servicio militar? Pero toda mi esperanza estriba solo en tu muy grande misericordia. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. De las confesiones de San Agustín, obispo. Tárdete a mí, hermosura tan antigua y tan nueva, tárdete a mí. Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera. Vino el Hijo del Hombre a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo, Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Realiza, Señor, con nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Realiza Señor con nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza Invoquemos a Cristo que se entregó a sí mismo por la iglesia y le da alimento y calor diciendo Acuérdate Señor de tu iglesia Bendito seas Señor Pastor de la iglesia que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida haz que sepamos agradecerte este magnífico don Acuérdate Señor de tu iglesia Mira con amor a tu Grey que has congregado en tu nombre haz que no se pierda ni uno solo de los que el Padre te ha dado Acuérdate Señor de tu iglesia Guía a tu iglesia por el camino de tus mandatos y haz que el Espíritu Santo la conserve en la fidelidad Acuérdate Señor de tu iglesia Que tus fieles Señor cobren nueva vida participando en la mesa de tu pan y de tu palabra para que con la fuerza de este alimento te sigan con alegría Acuérdate Señor de tu iglesia En este momento pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al Señor Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús Nuestro Maestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Como hermanos en Cristo Compartimos El saludo santo de la paz Señor Dios Que nos has creado con tu sabiduría y nos gobiernas y nos gobiernas con tu providencia Infunde en nuestras almas la claridad de tu luz y haz que nuestra vida y nuestras acciones estén del todo consagradas a ti Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén Amén